Hoy es el día del Señor, Él lo santificó. Que cielo y tierra tendró, a Cristo el Salvador. En este día el Redentor, su tumba abandonó. Satan cayó, Jesús venció, y el pueblo le aclamó. Oh, sanas demos al Señor, al Hijo de David. Nos da Jesús la salvación, felicidad sin fin. Bendito sea el Salvador, quien vida y gracia da. Al pobre mundo pecador, prudiga dulce paz.